Bien amigos, gracias por continuar aquí en los invitados del director y también vamos a aprovechar esta oportunidad para saludar a aquellos que están conectados con nosotros a través de Facebook. Estamos en vivo a través de Facebook Live en Vida1053, Vida105.3 en Facebook, ahí para todo el mundo que usted puede ver lo que ocurre en tiempo real. También a aquellos que están conectados en www.videfema.org y bueno, por ahí ustedes también pueden dejar sus comentarios. Saludamos a aquellos que han dejado sus mensajitos muy especiales para compartirlo con nosotros. Y ha llegado un momento que hemos estado compartiendo con ustedes desde el inicio del programa y es que este próximo sábado 30 de junio habrá una fiesta, porque esto es una fiesta, es un motivo para celebrar, es un motivo para agradecer y toda la iglesia pues nos unimos a esta alegría. Este próximo sábado 30 de junio pues se estará llevando a cabo la ordenación, verdad, de 10 nuevos sacerdotes. Y para hablar de esto y contarnos sus experiencias, su testimonio, pues ellos van a compartir hoy con nosotros. Primero vamos a darle la bienvenida al reverendo padre Vicente Sánchez, quien es subdirector de la oficina de prensa de los subipados de Santo Domingo. Bienvenido padre. Buenos días, muchas gracias Isaura, muchas gracias padre Manuel y también a todos los amigos que nos siguen en este programa tan especial aquí con los invitados, que son muchos hoy, verdad, los invitados del directo. Así que muchísimas gracias por la invitación. La voz de un alto en el camino. Para que la gente le ponga el rostro, aquellos que nos ven a través de Televida. Y bueno, padre, qué banquete tenemos. Claro que sí, estamos también dando la bienvenida. Diáconos, tres diáconos, vamos a decir sus nombres, que están con nosotros acá. Y yo sé que están un poco asustados porque ya le quedan, déjame ver, hoy es martes. Cuatro días. Cuatro días. Tienen el agua puesta. Sí. Así que. Bueno, vamos a presentarlos con nosotros Antonio Pozo Piña. Bienvenido. Gracias, gracias. También nos acompaña Juan Antonio Cabrera Rodríguez, por acá. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y también con nosotros Diego Alejandro Rosales. Bienvenido. Gracias. Bueno, si nos dicen de dónde son. Antonio Pozo, de la zona de Llamasá, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, pertenece al municipio de Peralvillo, de una comunidad muy hermosa, los guineos de Llamasá. De allá, oriundo de esa comunidad, los guineos. Hay guineo y cacao. Bueno, los guineos están pocos, el cacao ahora es más abundante. Así es. ¿Y tú? Bien, Juan Antonio, yo soy de Santo Domingo. Estoy, vamos a decir, donde he conocido la iglesia es en el sector de Pantoja. En Pantoja. Eso es en el kilómetro 14, 14 y medio, de la autopista Duarte. Y de ahí provengo. Bueno, yo he estado, como vengo de un padre militar, entonces he estado... El país entero. Todos los pueblos. He estado como en 10 escuelas. Pero donde he estado más y donde he conocido, vamos a decir, la realidad de la iglesia es en Pantoja. En Pantoja. Y por allá, Diego. Y acá es más complicado porque yo soy argentino, nacido en Buenos Aires. Yo tengo un amigo argentino. Sí, amigo mío también. El Papa. Amigo nuestro. Amigo de todos. Jorge Mario, ¿verdad? Yo lo conocí y nunca me imaginé que iba a ser el Papa. Ah, mira, qué bien. Ahí está. A la iglesia me introduje nuevamente en el interior, en San Luis. Y bueno, mi vida parroquial fue ahí, ahí mismo. Pero el Señor tuvo mucho apuro, así que aquí en Santo Domingo, hago vida parroquial en el Mario Auxiliadora. Acá sí, acá nomás, ¿no? Sí, sí. Con un casi vecino. Y bueno, yo estoy dando servicio en San Lucas, en Los Alcarrizos. Qué bueno. Bueno, pues sería bueno saber cómo ha sido el proceso de formación después del llamado. ¿Ustedes estaban pensando que iban a ser sacerdotes o estaban tirando piedra donde ustedes estaban muy quitados de bulla? Y luego entrar en esta dinámica de ser formados para este sí que dieron. Bueno, iniciamos con Antonio. Realmente yo tenía otros planes y pensaba tener mi familia, casarme, tener una familia organizada. Y bueno, ese era mi proyecto de primera. Y luego, entonces, que inició a estar más de cerca en la iglesia, a fijarme en la figura de un sacerdote, Ángel Pujol, sacerdote español, ya fallecido. Me comienza entonces a llamar la atención lo que hacía, cómo se entregaba a la gente, la misión que realizaba y cómo llegaba a tantos campos. Dejaba el vehículo, se iba a pie y con tanta alegría que lo hacía. Eso comenzó a cautivar en mí esa curiosidad de que podría yo también hacer lo mismo. Y desde ahí, entonces, comienza a despertar en mí ese deseo por conocer más. Hasta que entonces, en el 2005, comienzo a enterarme de cómo era el proceso, la jornada vocacional. Entonces, inicié el proceso de la jornada en el seminario menor. Entonces, me eligieron para ingresar al seminario un 7 de agosto del 2005. Desde ahí, entonces, inicia mi proceso formativo. Una experiencia maravillosa, primero con el Padre Mario, después con el Padre Cecilio. Entonces, ahí comenzamos todo ese caminar, que llevamos en el proceso, no, 13 años caminando. Yo creo que este día va a ser muy especial, sobre todo para toda la iglesia, que todas las personas que están ahí en sintonía con nosotros, que uno no conoce tanto de esos procesos que ustedes nos van a contar hoy. Mira, nos decía Antonio, 13 años. O sea, 13 años de formación. De formación. Todo un proceso de discernimiento, de perseverancia, para poder llegar hasta que este 30 de junio poder recibir esa... O la imposición de las manos. Es importante, Isaura, y quiero destacar la alegría que debe tener el Padre Pujols desde el cielo, porque, bueno, fue a cuidar a su mamá a Barcelona, y entonces resulta que él es el que había que cuidarlo. Y tuve el privilegio de ser la última persona que estuvo con él allá. Y qué importante que haya dejado un fruto en esa comunidad y oírte a ti, y yo sé que es un premio, ¿verdad? Dios lo llamó para que fuera allá a buscar la corona y dejar acá un joven que se fijó y él fue transparencia de Cristo en ese sacerdocio. Así que qué bueno. Y ahí yo digo que ahí es importante en lo que nosotros hacemos como sacerdote, porque eso es lo que va a hacer posible la inspiración en otros. En tu caso, ¿cómo fue esa vocación, ese remeneo? Ese llamar. Bien, seguimos con Juan Antonio. Bien, el proceso vocacional mío fue un poco, vamos a decir, un poco difícil. En sentido de sentir el llamado, yo nunca pensaba que incluso había personas que me decían, mira tú, se ve que tú, yo lo que decía, que le decía de todo. Yo, por ejemplo, no era de iglesia. Bueno, mi familia también tampoco eran de iglesia. Yo fui bautizado a los 22 años. Después que entré a la iglesia, había una realidad llamada el camino neocatecumenal. Luego, al año de ser bautizado, yo siempre tenía esta inquietud, vamos a decir, de ser como mi padre, que fue militar. Pero yo me fui por el área de la Fuerza Aérea, de la otra institución. Y ahí empecé una vida que, claro, la disciplina y todo esto, sí, me ayudaba. Yo, por ejemplo, no es metiendo miedo, sino un sentido para que conozcan un poco mi realidad, de dónde vengo. Yo, en esa institución, pertenecía a un equipo élite, que, por ejemplo, tiene un entrenamiento muy fuerte, muy duro, para poder llevar la vida como tal. Y yo recuerdo que ya al transcurso de los años, antes de cumplir cuatro años, yo estuve en un entrenamiento un poco difícil, en el sentido de, claro, era un entrenamiento profesional. Y yo recuerdo que al final del entrenamiento, de ese curso, tenía mucho miedo, porque era ya algo muy real. Era ya, vamos a decir, entrenado para la guerra de Irak. Y yo, por ejemplo, le hice una pregunta, vamos a decir, le dije, señor, me recuerdo yo que era como la una del día. Digo, si tú me saques de aquí, yo te prometo que vuelvo a la iglesia, porque yo no estaba yendo a la iglesia, yo había dejado todo. Y recuerdo que los compañeros me decían, tú estás loco, tú, o sea, yo me estaba arriesgando, porque yo había firmado por cuatro años, estaba en ese curso también. Y la posición mía era una posición un poco difícil, porque era la posición de francotirador, o por el mes 60 y todo eso. Y era una vida un poco de mucho, vamos a decir, de terrorismo, cosas así, de mucha violencia, porque para estar en esa vida hay que, el entrenamiento y todo. Y Dios me concedió esa gracia, ese don, Dios tenía sus planes, yo no sabía cuáles eran los planes de él. Al final, pude salir, todos mis compañeros me decían, ¿cómo puedo? Yo también me quiero salir de aquí. O sea, yo le decía, yo estoy con el fuerte, porque ya tenía, vamos a decir, tenía una palabra, tenía un conocimiento de que Dios todo lo puede. Al final salí, o sea, Dios me concedió salir, que era imposible salir, primero no había cumplido cuatro años, que ya había firmado. Luego, los cursos que había realizado y todo eso, y luego verme ya fuera de esta realidad, claro, muy agradecido de la milicia por la formación que recibí. Y cuando ya estaba, bueno, volví a la iglesia, volví a la comunidad, yo hasta hoy no me he salido, porque siento que Dios siempre ha estado conmigo. Y yo no pensaba, por ejemplo, de esto del llamado, yo siempre estaba haciendo mucha, y al final, en el 2003, me recuerdo que yo siempre cuando iba a la iglesia, nunca me fijaba hacia el altar, nunca me miraba, no, siempre estaba ahí molestando, era lo que yo me hacía. Y ese sábado, me recuerdo yo, yo siempre estaba mirando fijo al altar, digo, ¿qué es lo que me pasa? Y todo el mundo me pregunta, oye, Juan, ¿tú estás bien? Digo yo, sí, sí. O sea, y al final le preguntaba a un sacerdote, padre, yo, no sé, tengo que preguntarle algo, que, y él me mira y dice, dime, dime, ¿qué pasa? Y al final le cuento, como, dice, Dios te llama. Digo, sí, Dios me llamó. Digo, para, sí, sí, Dios te llama a otra vida, digo, pero, y ahí comienza el proceso. Ahí ya. Wow. Echaron el guante. Sí. Bueno, padre, ¿qué testimonio? Yo creo que, que es parte de, de, de poder ver cómo Dios puede cambiar el escenario completo de nuestra vida. ¿Eh? Cómo Dios te cambia. Vamos a una pequeña pausa, y de retorno, pues, seguimos más, con más de los invitados del director, así que no le cambien. Sí. ¡Gracias!